la viuda es la nueva película de neil jordan para quienes sean tal vez demasiado jóvenes para saber de quién estoy hablando se trata del director del juego de las lágrimas una película con un giro argumental tan inesperado casi como el de bruce willis en sexto sentido posta no les miento y también hizo cierta película de vampiros con tom cruise y brad pitt y es así seguramente la vieron la viuda cuenta la historia de francés interpretada por clove y grace moretz una chica joven que está haciendo su primera experiencia viviendo en la gran ciudad y por una cuestión del azar se hace amiga de una mujer mayor llamada greta interpretada por la mundialmente famosa isabel hubert la cuestión es que a medida que esta relación va creciendo francés empieza a notar algunas cositas raras en greta cosas que podríamos decir bordean la obsesión y por supuesto a medida que la película va avanzando esta obsesión se vuelve incontrolable a tal punto que greta se vuelve una amenaza para francés y acá es donde la cosa se pone espesa es un thriller de suspenso con mucho aire noventero y eso en este caso es algo más malo que bueno si no supiéramos que es una película nueva y alguien viene y nos dice que es una película del 92 yo creo que no lo dudamos parece ese tipo de película que pueden haber lanzado tranquilamente entre la mano que me se la cuna y mujer soltera busca más allá del estilo de modé la viuda es una película en la que todo se va volviendo cada vez más y más inverosímil desde los personajes hasta las situaciones que atraviesan es ese tipo de película en la que todo el tiempo estamos pensando para 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 esto es too much en particular el personaje de isabel huppert es uno de los motivos por el cual este verosímil parece todo el tiempo a punto de irse al carajo si bien entendemos que en pos de la trama tiene que ser un personaje perverso y misterioso escena tras escena se vuelve cada vez más caricaturesco la cuestión con clove y grace moretz pasa por otro lado si bien en esta película cumple en el último tiempo parecería no estar eligiendo del todo bien papeles que potencien su calidad como si no pudiese transicionar del todo bien hacia roles que la solidifiquen como una actriz adulta llamadas telefónicas amenazas en público esto el que o crueldad caricaturesca en resumen la viuda es una película que si hace 25 años la alquilabas en el videoclub probablemente pasabas un buen rato pero en 2019 es un tipo de historia que necesita una actualización urgente así que vamos a darle 2 estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto acá abajo en los comentarios pueden contarme ustedes que les pareció la viuda les parece una película que atrasa tanto como digo yo les parece que no está tan mal todas las semanas a nuevo contenido en el canal a nuevas reviews a nuevas críticas recuerden que también pueden ver todos los contenidos de hoy sale cine en motion.com.ar el sitio multiplataforma de música tendencia tecnología y por supuesto cine ustedes son muy importantes para este canal ustedes compartiendo arrobando me gusteando hacen que este contenido llega a más lugares y por sobre todo que se mueva mejor dentro de youtube obviamente también pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botón que aparece acá a la derecha y si tiene la campanita les va a avisar cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal mi nombre sale turdó y una vez me sacó una foto con spielberg